Para seguir viviendo la B nacional del fútbol argentino, estos son los hinchas de Chicago aguardando por el torito de Matadero Hermosa tarde para observar fútbol, ¿qué vas a hacer? ¿Qué se te ocurre a tocar el control remoto? ¡Está bárbaro! Lindo clima, salvo por los mosquitos después todo bárbaro, ¿no muchachos? Y un poco difícil de respirar con el tema del humo, ¿no? De colores Señoras y señores, aquí está Chicago El momento de saber cómo se va a parar Rosario Central Si está la madre, mi estimado Trigini, a ver cómo se va a parar el equipo de Miguel Ángel Russo Mauricio Caranta es el arquero Los defensores, la vuelta de Ferrari, los centrales Pepino y Casteglione En la izquierda, Jacuzzi A la derecha arrancará Pablo Becker Supuestos naturales enlaces Neri Domínguez y Jesús Méndez en el centro Ramiro Costa en la izquierda Diego Lagos, que hoy pasa a ser delantero neto del acompañante de ataque De Javier Toledo, que reemplaza a Bracamonte Los suplentes de Central Casioli Y ahí vienen los muchachos, ¿no? De la isla, justo enfrente Bueno, y a ser entre Ríos Sigue entrando la parcialidad visitante Mucha gente de Chicago Más de 3.000 personas Policías, 450 Para que todo salga correctamente Hasta aquí me informan, sin inconvenientes El hermoso Río Paraná, señores Qué lindo estar ahí ahora, ¿no? Bien, ¿no? ¿Te gustó el Tresini? Sigue con la pelota Pepino Le envío largo buscando la posición de Toledo Ganó Toledo, no llega Ramiro Costa Después termina siendo una tentación El pelotazo para Toledo y para Costa, ¿no? Ese es el detalle que hay que observar Aquí, la bandera desplegada en la cabecera de Chicago De muy buena cantidad de espectadores en la ciudad de Rosario Mucho colorido la gente de Chicago Más allá de que el presente no es el mejor Siempre acompaña Ferrari Ferrari ¿Qué le pasa al Lomcho? Un poco tardilló ¿Quién se va? El 4, le digo ¿No tiene algo? No se lo ve con nada, ¿no? Llaman de seguridad a la gente de seguridad Porque además en la popular visitante Comenzaron los fuegos de artificio Hay un mínimo contacto entre Testa y Costa Que Costa, para impresionar al árbitro Decide exagerar Por lo cual Ceballo no le da entidad a este reclamo Estos son los fuegos artificiales Ceballo dice así No se puede seguir Mientras tanto se prepara la variante Que genera un poco de sorpresa Ante la posible salida de Ferrari El ingreso de la oveja Talamonti, ¿no, Dani? Exactamente Con la 13 de Talamonti En reemplazo de Ferrari Ferrari Se había sacado la cinta de capitán Se ha ido por el lado del vestuario Jesús Mendeley ¿Qué queda? Espera No te apures Se volvió a poner la cinta Ahora conversa con su compañero Y espera el reemplazo Viene de una lesión Viene de una lesión Miguel no lo había visto bien En la semana primera contra Que se retiraba Oh, accionado, ¿no? A continuación en el fútbol para todos San Lorenzo Colón Jorge Barril Y Alejandro Apo En el fútbol para todos La continuidad del fútbol En la República Argentina Ahí le están aplicando hielo ya, ¿eh? Aferrar Encina que no podía Vanegas Talamonti Toledo Toledo que la pierde Testa Testa Más testa ahora Carreño Méndez La perdieron ahora Recupera la pelota Carreño Viene Carreño Va para dentro Becerra Le marca el pase A dar Centro para Becerra La mano de Caranta Tiene más gente arriba Chicago Carreño Auski Gómez Becerra Pero le cuesta muchísimo Generar situaciones de gol Llega Tropezando Al sector defensivo Del equipo de Russo De cara al final del partido Ni siquiera lo sufre Central A este momento del juego Chicago no le genera peligro para el descuento Aún no ha ganado el equipo de Francesquini Hay preocupación por el rendimiento Hoy le tocó un equipo que realmente ha jugado bien como Central Pero bueno para Central es que se ha recuperado de la jornada